Si usted hace una terrible política impositiva con respecto al trabajo, con respecto al comerciante, con respecto al profesional liberal y al mismo tiempo exonera tributariamente a los grandes capitales corporativos que vienen al país, evidentemente el que está pagando los préstamos para el asistencialismo no es el oligarca internacional, no son los directores del UPM, son los asalariados de este país, son los profesionales, los pequeños comerciantes, los productores, ellos en definitiva están pagando la base clientelar del fraude amplio. Y la foto es muy elocuente, en esa foto aparecen Jorge Díaz, Pedro Bordaderri y Juan Andrés Ramírez. Claro, pero eso es en la Federación Rural. En la Federación Rural, peor todavía. Alguien me preguntaba la bandera esa que es de la Federación Rural. Yo digo, los muchachos de la Federación Rural, con que tengo buenos amigos, no le cambien, no usen los símbolos patrios para identificar otro tipo de banderas. Por favor, no usen otros símbolos patrios. ¿De qué estarían hablando? ¿De avigiato? No, parece que no, que estaban hablando de inseguridad, más allá de que el avigiato pueda estar... Entonces ahí el doctor Jorge Díaz habló de su gran programa de protección a los testigos. Dice que no tiene plata, que no tiene plata, que le falta plata. Después Juan Andrés Ramírez dijo algo que parece que es una novedad. Las cárceles lo único que hacen es crear delito, algunas son el infierno de Dante. Hace falta plata también. Él fue ministro del interior. Él fue ministro del interior y tuvo que irse. Y en sus cárceles se daban las mismas situaciones que se dan o peor. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, después Bordaberri habló de todos los índices de aumento de la inseguridad. Después le vota, levanta las manos y le votan las leyes a Bonomi, ¿no? Con lo cual convalida... Y anda junto con el fiscal... Bueno, no, en la foto lo dice claramente. Perdóname, Enrique, vamos a tomar. Esta es la foto del punón, del partido único del nuevo orden mundial. Mire, acá tienen un bolche. Un bolche. Devenido en instrumento del Departamento de Estado de Estados Unidos. Este es Jorge Díaz. Aquí tienen a Pedro Bordaberri, hombre del partido colorado. Aquí en la izquierda lo visualiza como un facho. Como un derechista. Como el hijo del dictador. Que tiene, digamos, el demérito de haber fundido casi hasta la extinción al partido colorado. Y aquí tienen un blanco. Aquí tienen un blanco. Ahí tienen representado, faltó que estuviera Mieres. Y entonces estaban todos los elementos propios del partido único del nuevo orden mundial. Es decir, todos ocupando cargos públicos. Todos ellos, los tres, ocupando cargos públicos. Porque Juan Andrés Ramírez es el decano de la Facultad de Derecho. Jorge Díaz es el fiscal general. Y Pedro Bordaberri es un senador de la República. Y nosotros hablábamos del término de Ander Gunderfragm cuando se refería a la lumpenburguesía. Y acá tenemos un ejemplo de lumpenburguesía. Acá tenemos, por ejemplo, la intelectualidad. A Ramírez colaborando con el gobierno y con un personaje clave del gobierno uruguayo que es el fiscal general. ¿Por qué Jorge Díaz es un personaje clave del gobierno uruguayo? Primero porque es el hombre que comanda la maquinaria de impunidad. Es decir, que no permite que adelanten las denuncias contra la corrupción. Y cuando uno dice que no adelante las denuncias contra la corrupción, hay que decirle a los individuos de la Federación Rural que cuando ellos piden bajar el gasto público, uno de los elementos más importantes del gasto público, precisamente, es el factor corrupción. Yo escuchaba el otro día a Riani, que es de la Asociación Rural. Y entonces citó tres ejemplos. Citó ANCAP, citó ALUR y citó, no sé si Aire Fresco u otro caso de corrupción. Que fue tu regasificadora. Regasificadora. Ahora, yo pregunto una cosa. La Federación, la Asociación, un solo uruguay, ¿en algún momento denunciaron esas estafas del fraude amplio? Pero Gustavo, pero se están consintiendo la de UPM. Con todo lo que trae, con todos los beneficios que se le dan a UPM, con los préstamos que se están sacando para solventar UPM, con las exigencias de los chinos ahora, que piden que saquemos más préstamos para hacer el trencito para UPM. No, piden algo muy importante. ¿Y tú crees que es casualidad, Gustavo, perdóname de interrumpar, que blancos, colorados, frente a amplistas, estén yendo a China? ¿Y que empresarios uruguayos que suministran los elementos para hacer una cantidad de cosas que se van a hacer alrededor de UPM están yendo a China? ¿Sabés qué piden, Enrique? Tú lo sabés perfectamente bien, porque lo hemos hablado. UPM pide lo que otorgaba el gobierno de Mujica a través de Lorenzo. Las famosas garantías solidarias, soberanas. Usted usa la palabra soberana que a uno le... La garantía soberana. ¿Y qué es la garantía soberana? La garantía para no ser soberano. La garantía soberana es decirle al inversor, vení, invertí, que si perdés, el pueblo uruguayo te paga igual. Te da la ganancia. ¿Se dan cuenta de la perversidad? El pueblo uruguayo de hoy, el de mañana y el de tras mañana. Exactamente. Muy bien dicho. Prefieren tratarnos, como sucedió en todas las voces, de locos, como lo hizo Andrade. Porque, ¿qué puede decir Andrade del Partido Comunista frente a esto de que acabo de leer? Frente a lo que escribió Marx y Engel y a lo que hace el gobierno que integra este hombre que en un momento es sindicalista. No te has confundido, Octavo. Ellos están preocupados porque ahora están firmando, están negociando los protocolos laborales con UPN. Los protocolos laborales que significan aquello que yo le dije, Andrade, en el mismo programa que tú mencionas, cuando le dije que habían negociado, no huelga, no paro, no ocupación. Eso es lo que quieren los finlandeses. Y vos sabés que los finlandeses tienen razón. Si voy a obtener la soberanía de los uruguayos, me la metí en el bolsillo, la soberanía de las nietas de los uruguayos, con más razón, ¿tengo derecho a pedir un pacto de no agresión del brazo torsivo del gobierno? Sí, totalmente de acuerdo, Enrique. Ahora, saben que este panorama que estamos describiendo es totalmente contradictorio y torna inexplicable la mansedumbre del pueblo uruguayo, por no utilizar términos descomedidos. Homicidios, guerra fratricida, crimen organizado, corrupción por doquier. Y yo escucho a los directores de los centros comerciales, escucho a algunos referentes sociales, queremos una entrevista con Tabaré Vázquez, queremos hablar con Tabaré Vázquez, queremos ir a Versalles a besarle la mano a Eduardo. Sí, monarquí. ¿Y qué quieren hablar con Vázquez? A ver, señores de Salto, ¿qué quieren hablar con Vázquez? Con Vázquez hablaron los tasimetristas, con Vázquez hablaron los omnibuceros, con Vázquez hablaron la cámara de comercio, los supermercados. ¿Qué van a lograr con Vázquez? Si el problema es la estructura, si el problema es el modelo de Vázquez, y Vázquez ya le dijo que el modelo no se cambia, ¿qué van a hablar? Si Vázquez es el que mantiene el asistencialismo, si Vázquez es el que lo unpeniza, y si Vázquez lo unpeniza, Vázquez es el que genera la criminalidad marginal, y si Vázquez nos coimea, a través del negocio UPM, a los corruptores directores de UPM, es el que mantiene entonces la criminalidad de alto nivel. ¿Y entonces qué vas a ir a hablar? No, yo sé lo que van a ir a buscar, Gustavo, van a buscar pequeñas prebendas, pequeñas prebendas. Pero eso no va a salvar al comerciante salteño. No, no, pero van a buscar pequeñas prebendas, y entonces, en algo se parece en UPM, en que van a buscar prebendas. Obviamente las que se le dan a UPM son inmensas. Y ese es un estado prebendario, que obviamente no tiene nada que ver con un estado republicano, un estado verdaderamente democrático. Es un estado selectivo, es un estado que a ti te doy, a ti no, a ti sí, al otro de allá atrás no le voy a dar, porque no me gusta la cara. Mejor lo escracho en una de las páginas de presidencia. Pero no se olviden, mi amo número uno no es el pueblo, ni siquiera el prebendario, el comerciante que hubiera buscado una prenda. Mi amo número uno es el que voy a visitar a Finlandia. UPM. Sí, sin duda. ¿Pero qué significa todo esto? Cuarto gobierno. Se viene el cuarto gobierno, lo tenemos asegurado, y lo tenemos asegurado porque no existe oposición. Porque como dijo el intendente Enciso, hace un par de semanas, la oposición parece, yo le sacaría el parece, pero parece que no quiere ganar. Y es lógico que no quiera ganar, si están todos de acuerdo. Y hay uno que tiene al PIT-CNT atado al palenque. Y a las corporaciones y a los bancos. Bueno, y a las corporaciones, que son las que terminan sustentando esa clase política. Y obviamente que siempre, a través de los préstamos infinitos estos que nos hacen firmar, y que ahora nos exigen los chinos, y que se van a firmar con los chinos. Pero todas estas situaciones, donde jugamos al policía bueno, policía malo, donde jugamos a gobierno y oposición, porque no hay realmente oposición, le hace al gobierno tener como una especie de esas, lo que a veces uno se llama las redes de contención. Si va a caer alguien del vehículo, del barco, que caiga en una red, y termine votando también por nosotros, y de esa manera nos aseguramos el resultado, y de mantener un cuarto gobierno. Con esta clase política perversa, con un Larrañaga, haciendo toda una teatralización con respecto a la situación de inseguridad, que él colaboró intensamente en gestar, que se benefició con la maquinaria de impunidad, dejando inexplicablemente afuera el fiscal Pacheco, a camí de las solicitudes de procesamiento en ANCAP, sin ninguna explicación lógica, y más que nada alentando la elucubración de un pacto, no se puede tener esperanza. No hay esperanza. Esa es la situación. Por lo tanto, comerciantes, amas de casa, señoras de edad, tasimetristas, gente en general, van a seguir muriendo, los van a seguir robando. Todo lo que se diga, y todas estas modificaciones, porque además la gente cree que el tema es legal, y empieza a hablar porque las leyes, porque las... No, señores, el tema no es legal, el tema no es la diarrea legislativa. Por más que excreten leyes del chiquero de la guada, el problema es fáctico, el problema es de hecho, el problema es la estructura, el problema es la lumpenización, el problema es la extranjerización, el problema es la colonización, el problema es que vienen las corporaciones exoneradas, y le metemos la mano en el bolsillo a los uruguayos para financiar, para subsidiar a las corporaciones. Ese es el problema, y que todos estos, todos estos, comprados por los bancos y las corporaciones, no se animan a decirlo. Esa es la realidad. Lunes 28 de mayo de 2018, un nuevo programa del Poder Real, con el doctor Gustavo Salle, y el doctor Enrique Viana. Vamos a escucharlos. ¿Qué tal amigos? Buen día. Ustedes saben que hay un término, que es el que caracteriza la situación actual de la política uruguaya, fundamentalmente la llevada adelante por el gobierno, con la complicidad de la falsa oposición. y ese término es perversidad. Nuestra política, nuestros políticos, y lo digo con profundo dolor y preocupación, son perversos. Y cuando un país tiene autoridades perversas, clase política perversa, sindicalismo perverso, por supuesto que no puede esperar un futuro promisorio. Por el contrario, la desventura, el dolor, la mortificación, y a esta altura de los términos, yo diría que el terror, van a ser las emociones y los sentimientos imperantes en la gran mayoría de los uruguayos, como ya lo es, y me remito a las exteriorizaciones populares, que fundadamente se han suscitado en los últimos tiempos en distintas partes del país. Perversidad. Miren, voy a dar un ejemplo de perversidad, y para ello primero voy a pasar a una definición que para nuestro país y en este momento es de fundamental importancia, y que es la definición de la palabra lumpen. Si bien la palabra lumpen tiene en su origen como concepto sociológico en los escritos políticos y filosóficos marxistas, su uso más adecuado sería el vocablo alemán lumpenproletariat, que en castellano significa lumpenproletariado, que designa al segmento social ubicado por debajo de la clase obrera, y que no constituye una fuerza de trabajo, ni posee medios de producción o conciencia de clase, básicamente un sector social ubicado en la práctica marginalidad que vive de lo que la sociedad laboralmente activa, es decir, la clase obrera, la burguesía o las clases altas, le deja en concepto de caridad o beneficencia. Este concepto resulta clave para comprender muchas dinámicas sociales, pues según Marx y otros autores, consideran a estos sectores marginales o desclasados funcionales a los poderes que les oprimen, facilitándoles los mecanismos de legitimación para seguir dominando. Lumpenización, amigos, es el proceso que ha impulsado, o yo diría, por lo menos para ser más justo, profundizado el frente amplio, lo que tiene como componente muy importante en la coalición, pero fundamentalmente por su arraigo en la clase obrera, al Partido Comunista del Uruguay, al PSU. Y la lumpenización precisamente es el proceso por el cual aumenta en cantidad y calidad este tipo de individuo, este tipo marginal que no tiene conciencia de clase, que vive de la beneficencia que le pueden aportar otras clases, o, a partir de determinado momento, el propio Estado a través de los planes asistencialistas que se generaron en el Banco Mundial. Ahora, fíjense que en la definición marxista, va a decir, en la definición comunista, el lumpenproletariat es un elemento altamente negativo por su componente contrarrevolucionario, por su componente de clientelismo, y por su componente de funcional a la clase dominante. Ahora, observen ustedes, que en nuestro país, quien administra el proceso de lumpenización a través del asistencialismo, es el Partido Comunista. Entonces, pregunto, cuando yo hablo de perversidad, ¿no tengo razón? Si el Partido Comunista, en el Uruguay, es el encargado de profundizar el proceso de lumpenización para aumentar la plataforma cuantitativa y cualitativa del poder de la clase dominante, ¿eso no es perversidad? Ustedes saben que la lumpenización en nuestro país, como todo lo que hace el fraude amplio, por eso su denominación, absolutamente fundada de fraude, es mediante engaño, mediante el embuste. Y la lumpenización en nuestro país se teorizó bajo la designación de plan de emergencia. Cuando usted habla de plan de emergencia, se está refiriendo a un conjunto de medidas urgentes, rápidas, que buscan atender en forma prioritaria determinadas situaciones para conculcarlas, para eliminarlas rápidamente. Ahora, si el plan de emergencia, en lugar de ser un plan que atiende una situación puntual, coyuntural, para eliminarla rápidamente, pasa a constituirse en algo, en una política permanente, que además de ser permanente, busca profundizar la situación, allí ya no tenemos un plan de emergencia y quien hable de un plan de emergencia en realidad está incurriendo en estafa intelectual, está mintiendo, está engañando. El fraude amplio miente y engaña porque no hay un plan de emergencia. Hay un modelo estructural, un modelo de organización, de la producción y de la sociedad que tiende a generar cada vez más lumpenes. Entonces, eso no es un plan de emergencia. Eso es un plan de estructuralización de la lumpenización. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo que describen precisamente los autores marxistas, que es el clientelismo. Es decir, extender la base social de clientelismo que asegura a la clase dominante seguir en esa situación de tal. Y eso es lo que hizo el frente amplio, eso es lo que hizo el fraude amplio, lumpenizó para tener entonces una posición clientelar muy superior a la que en su momento generaron los partidos tradicionales a través de otros mecanismos de clientelismo político, que no era precisamente el de la lumpenización. Porque la lumpenización, amigos, tiene otros componentes que son altamente negativos. El término, sigo la lectura, el término alemán, lumpenproletariat, fue originalmente propuesto por Carlos Marx y Federico Engel en su obra de 1845, La ideología alemana. Para Marx y Engel, los lumpenes constituían una fuerza inerte de la sociedad que no solo resultaba improductiva para el cambio social, sino que además era potencialmente contraproducente. Su dependencia a las clases sociales más elevadas para su propia subsistencia las convertía en una subclase dócil y acomodaticia, pues todo cambio podía significar una discontinuidad en los flujos materiales que recibían, acá dice, de las capas superiores. Pero la perversidad fue tal que ya no es de las clases superiores, sino que es del propio Estado que se las saca, no a las clases superiores, sino que se las saca a las clases asalariadas. Aquí otro componente que aumenta la cuota de perversidad, porque en los escritos de Marx en definitiva era la alta burguesía la que en definitiva daba esas dádivas al lumpenproletariado, pero en el siglo XX y siglo XXI las clases dominantes perfeccionaron el sistema y ponen al Estado a cargo de los planes asistencialistas, sobre todo a través del endeudamiento, con los organismos internacionales de crédito, como por ejemplo el Banco Mundial, que después se paga a través de qué? Se paga a través de rentas generales. ¿Y cómo ingresa el dinero a rentas generales? Y a través de impuestos. Entonces, en definitiva, el clientelismo del frente amplio, que es mediante la lumpenización con todos los otros componentes negativos que tiene la lumpenización, entre ellos el aumento de la criminalidad, que eso va de la mano, eso está absolutamente comprobado, que va de la mano, la marginalidad como caldo de cultivo para la criminalidad, se pone entonces a cargo del asalariado. Porque piensen lo siguiente, y estos ejemplos prácticos son importantes para entender el mecanismo perverso de estos gobernantes. Si usted hace una terrible política impositiva con respecto al trabajo, con respecto al comerciante, con respecto al profesional liberal y al mismo tiempo exonera tributariamente a los grandes capitales corporativos que vienen al país, evidentemente el que está pagando los préstamos para el asistencialismo no es el oligarquía internacional, no son los directores del UPM, son los asalariados de este país, son los profesionales, los pequeños comerciantes, los productores, esos en definitiva están pagando la base clientelar del fraude amplio. Como les decía, los componentes negativos de ese tipo de individuos que genera la lumpenización son una proclividad hacia el crimen. ¿Por qué? Porque hay una decadencia, una decadencia de carácter moral, de carácter axiológica, hay una dependencia, hay ocio hay mucho ocio, hay pérdida de hábitos de trabajo porque se vive de la dádiva y en consecuencia genera este tipo de situaciones. Pero voy a seguir con el discurso de izquierda con respecto al asistencialismo porque de eso se trata esta audición, se trata de mostrar la perversidad, aquí no se trata de estar leyendo fachos derechistas que hablan contra el frente amplio, acá se trata de hablar o mejor dicho de exteriorizar y dar a conocer lo que opinan los marxistas leninistas, lo que opinan otros que no son marxistas leninistas pero se llaman de izquierda. Por ejemplo, en 1972 el sociólogo y economista alemán André Gunther Frank, padre de la teoría de la dependencia véase en este mismo espacio de formación política la edición del domingo del 12 de marzo del 2017 introdujo en muchas de sus obras una variante del término marxista lumpenproletariado ampliándolo. Frank señaló también que existe una lumpenburguesía es decir, una clase social que facilita la penetración neocolonial y que en función de su propio beneficio termina siendo permeable las estructuras de un país. Y si mientras el lumpenproletariado busca satisfacer sus necesidades más básicas y para ello se entrega al poderoso la lumpenburguesía profesionales, industriales, educadores, abogados carece de convicción carece de convicciones o las relega para mantener niveles de clase y facilitar el colonialismo y la penetración. Esto es lo que hace precisamente todos los intelectuales esto es lo que hacen todos los individuos vinculados al fraude amplio ¿verdad? Es decir, no solamente tenemos este proceso de lumpenización sino que tenemos también dentro de la perversidad del gobierno del frente amplio lo que describe el sociólogo y economista alemán André Gunder Frank que es perdón para los veteranos era toda una autoridad porque era el hombre de la teoría de la dependencia que en América Latina la recoge Teotoño dos Santos bueno Raúl Sibeki y este otro personaje muy importante que estuvo en la CEPAL que en este momento se me va de la memoria pero que era un referente para el frente amplista de la década del 70 estamos describiendo amigos que estamos describiendo la perversidad no solamente teórica no solamente la perversidad que va en el discurso sino la perversidad que va en la práctica de este gobierno ahora le damos la bienvenida al doctor Enrique Viana buen día disculpa por la llegada tarde estaba en otra emisora muy bien me parece muy bien Enrique y bueno veníamos comentando un poco creo que temas parecidos a partir de las declaraciones siguen repicando todavía las declaraciones de Lallera de Fulco de Jorge Vázquez de Bonomi del presidente Tabaré Vázquez y todavía hay quienes a mi juicio equivocadamente pretenden decirnos que son poco menos que opiniones científicas y que no son opiniones políticas política no de gran política de política con letras mayúsculas de politiquería exacto aquí te traía una foto que a ti te va a gustar que capaz que Nicolás la puede captar esta es una noticia que sale en el héroe observador bajo el título Fiscalía quiere ajustar programa de protección a los testigos en combate a los narcos esto se dio aparentemente en un encuentro en la universidad de la república por lo que puedo llegar a entender y la foto es muy elocuente en esa foto aparecen Jorge Díaz Pedro Bordaderri y Juan Andrés Ramírez claro pero eso es en la federación rural en la federación rural peor todavía alguien me preguntaba la bandera esa que es de la federación rural yo digo los muchachos de la federación rural con que tengo buenos amigos no le cambien no usen los símbolos patrios para identificar otro tipo de banderas no por favor no usen los símbolos patrios este ¿de qué estarían hablando? ¿de avigiato? no parece que no que estaban hablando de inseguridad más allá de que el avigiato pueda estar en entonces ahí el doctor Jorge Díaz habló de su gran programa de protección a los testigos este dice que no tiene plata que no tiene plata que le falta plata ¿no? este después Juan Andrés Ramírez dijo algo que parece que es una novedad las cárceles lo único que hacen es crear delito algunas son el infierno de Dante hace falta plata también este él fue ministro del interior él fue ministro del interior y tuvo que irse y en sus cárceles se daban las mismas situaciones que se dan por supuesto por supuesto este y bueno y después este Bordaberri habló de todos los índices de aumento de la inseguridad patatín patatán después le vota levanta las manos y le votan las leyes a Bonomi ¿no? con lo cual convalida y anda junto con el fiscal y anda junto bueno no en la foto lo dice lo dice claramente esta perdóname Enrique vamos a tomar esta es la foto del punón del partido único del nuevo orden mundial mire acá tienen un bolche un bolche devenido en instrumento del departamento de estado de Estados Unidos este es Jorge Díaz aquí tienen a Pedro Bordaberri hombre del partido colorado aquí en la izquierda lo visualiza como un facho como un derechista como el hijo del dictador que tiene digamos el demérito de haber fundido casi hasta la extinción al partido colorado y aquí tienen un blanco aquí tienen un blanco ahí tienen representado faltó que estuviera Mieres este y entonces estaban todos los elementos propios del partido único del nuevo orden mundial va a decir todos ocupando cargos públicos todos ellos los tres ocupando cargos públicos porque Juan Andrés Ramírez es el decano de la facultad de Derecho Jorge Díaz es el fiscal general y Pedro Bordaberri es un senador de la república y nosotros hablábamos del término de Ander Wunderfrag cuando se refería a la lumpenburguesía y acá tenemos un ejemplo de lumpenburguesía acá tenemos por ejemplo la intelectualidad a Ramírez colaborando con el gobierno y con un con un personaje clave del gobierno uruguayo que es el fiscal general ¿por qué Jorge Díaz es un personaje clave del gobierno uruguayo? primero porque es el hombre que comanda la maquinaria de impunidad es decir que no permite que adelanten las denuncias contra la corrupción y cuando uno dice que no adelante las denuncias contra la corrupción hay que decirle a los individuos de la federación rural que cuando ellos piden el bajar el gasto público uno de los elementos más importantes del gasto público precisamente es el factor corrupción yo escuchaba el otro día a Riani que es de la asociación rural y entonces citó tres ejemplos citó ANCAP citó ALUR y citó no sé si aire fresco u otra otro caso de corrupción regasificadora regasificadora ahora yo pregunto una cosa la federación la asociación un solo uruguay en algún momento denunciaron esas estafas del fraude amplio pero Gustavo pero se están consintiendo la de UPM con todo lo que trae con todos los beneficios que se le dan UPM con los préstamos que se están sacando para solventar UPM con las exigencias de los chinos ahora que piden que saquemos más préstamos para hacer el trencito para UPM no piden algo muy importante ¿y tú crees que es casualidad Gustavo perdóname de interrumpar que blancos colorados frente a amplistas estén yendo a China y que empresarios uruguayos que suministran los elementos para hacer una cantidad de cosas que se van a hacer alrededor de UPM están yendo a China sabés que piden Enrique tú lo sabés perfectamente bien porque lo hemos hablado pide lo que otorgaba el gobierno de Mujica a través de Lorenzo las famosas garantías solidarias soberanas que usan la palabra soberana la garantía soberana ¿y qué es la garantía soberana? la garantía para no ser soberano la garantía soberana es decirle al inversor vení invertí que si perdés el pueblo uruguayo te paga igual te da la ganancia ¿en cuenta la perversidad? el pueblo uruguayo de hoy el de mañana y el de tras mañana exactamente muy bien dicho no somos solamente los actuales uruguayos los que estamos involucrados en esta perversidad de las garantías soberanas esto era Gustavo lo voy a decir en términos como tú decís a veces vallardísticos las intimidades de nuestros nietos y nietas están en juego en esta garantía soberana esa es la garantía soberana las partes íntimas de nuestros nietos y nuestras nietas correcto este ahora frente a este panorama tan claro amigos absolutamente irrefutable por algo no polemizan con nosotros por eso prefieren tratarnos como sucedió en todas las voces de loco como lo hizo Andrade porque ¿qué puede decir Andrade del Partido Comunista frente a esto de que acabo de leer frente a lo que escribió Marx y Engel y a lo que hace el gobierno que integra este este hombre que en un momento sindicalista no, pero estás confundido Gustavo ellos están preocupados porque ahora están firmando están negociando los protocolos laborales con UPN los protocolos laborales que significan aquello que yo le dije a Andrade en el mismo programa que tú mencionas cuando le dije que habían negociado no huelga no paro no ocupación eso es lo que quieren los finlandeses y vos sabés que los finlandeses tienen razón este si voy a obtener la soberanía de los uruguayos me la metí en el bolsillo la soberanía de las nietas de los uruguayos con más razón tengo derecho a pedir este un pacto de no agresión del brazo del brazo torsivo del gobierno si totalmente de acuerdo Enrique este ahora saben que este panorama que estamos describiendo es totalmente contradictorio y torna inexplicable la mansedumbre del pueblo uruguayo por no utilizar términos descomedidos homicidios guerra fratricida crimen organizado corrupción por doquier y yo escucho a los directores de los centros comerciales escucho algunos referentes sociales queremos una entrevista con Tabaré Vázquez queremos hablar con Tabaré Vázquez queremos ir a Versalles a besarle la mano a Eduardo y qué quieren hablar con Vázquez a ver señores de Salto qué quieren hablar con Vázquez con Vázquez hablaron los tasimetristas con Vázquez hablaron los omnibuceros con Vázquez hablaron la cámara de comercio los supermercados qué van a lograr con Vázquez si el problema es la estructura si el problema es el modelo de Vázquez y Vázquez ya le dijo que el modelo no se cambia qué van a hablar si Vázquez es el que mantiene el asistencialismo si Vázquez es el que lo unpeniza y si Vázquez es el que genera la criminalidad marginal y si Vázquez nos coimea a través del negocio UPM a los directores a los corruptores directores de UPM es el que mantiene entonces la criminalidad de alto nivel y entonces qué vas a ir a hablar no, yo sé lo que van a ir a buscar Gustavo van a buscar pequeñas prebendas pequeñas prebendas pero eso no va a salvar al comerciante salteño no, no pero van a buscar pequeñas prebendas y entonces en algo se parece en UPM en que van a buscar prebendas obviamente las que se le dan a UPM son inmensas y ese es un estado prebendario que bueno que obviamente no tiene nada que ver con un estado republicano un estado verdaderamente democrático es un estado selectivo es un estado que a ti te doy a ti no a ti sí al otro de allá atrás no le voy a dar porque no me gusta la cara mejor lo escracho en una de las páginas de presidencia pero no se olviden mi amo número uno no es el pueblo ni siquiera el prebendario el comerciante que hubiera buscado una prebenda mi amo número uno es el que voy a visitar a Finlandia UPM sí sin duda yo había empezado Enrique la audición con el análisis del término perversidad porque es lo que caracteriza nuestras fuerzas políticas a nuestros partidos políticos yo escucho los discursos veo las posiciones y ahora a la vuelta quiero referirme a la actitud de la arañaga del partido nacional ¿verdad? porque verdaderamente en ese mismo orden de ideas vamos a referirnos a estas dos últimas instrucciones generales que acaba de emitir la Fiscalía General que hoy vamos a recurrir administrativamente con todo gusto Enrique vamos a la pausa y volvemos amigos continuamos después de una pequeña discusión en el en el entreacto digamos así de carácter deportivo bueno y prepárense prepárense porque viene la panacea del gobierno nos viene toda la distracción del mundial para que el gobierno se encargue de aplicar gracias a Dios los grandes golpes a la población que va a estar muy distraída por el el fútbol ¿no? que Marx no lo conoció si no habría dicho que en lugar de ser la religión capaz que Marx estaba en lugar de Gelsa comentando yo no tengo mi seria duda comentando los partidos mejor y obviamente mejor que Gelsa que me perdone Gelsa que es un gran comentario no es un gran comentario no sea así bueno bueno volvemos al tema yo te decía que todas estas cosas que venimos poniendo digamos como bien decís tú para mostrarla mostrar la cara del diablo ¿no? el poder real ¿no? hacen parte de un juego que siempre lo vinculamos aquello de la teoría de los juegos de Nash aquello de la famosa una especie de dialéctica falsa con la tesis y la antitesis inventadas para generar un resultado en el que están todos de acuerdo y todo esto del ayer siendo muy crítico del gobierno de Fulco siendo también quedando sorprendida de que existen los sicarios adolescentes que luego los matan luego Jorge Vásquez ratificando a Alayera Bonomi ratificando a Jorge Vásquez a su vez Alayera Tabaré Vásquez ratificando a Jorge Vásquez que ratifica esos parecen los juegos infantiles aquellos que jugábamos cuando éramos niños hace ya bastante tiempo y yo te paso ¿pero qué significa todo esto? cuarto gobierno se viene el cuarto gobierno lo tenemos asegurado y lo tenemos asegurado porque no existe oposición porque como dijo el intendente enciso hace un par de semanas la oposición parece yo le sacaría el parece pero parece que no quiere ganar y es lógico que no quiera ganar si están todos de acuerdo y hay uno que tiene al PIT-CNT atado digamos al palenque y a las corporaciones y a las corporaciones que son las que terminan sustentando esa clase política y obviamente que siempre a través de los préstamos infinitos estos que nos hacen firmar y que ahora nos exigen los chinos y que se van a firmar con los chinos pero todas estas situaciones donde jugamos al policía bueno o policía malo donde jugamos a gobierno y oposición porque no hay realmente oposición le hace al gobierno tener como una especie de lo que a veces uno le llamaba las redes de contención si va a caer alguien del vehículo del barco que caiga en una red y termine votando también por nosotros y de esa manera nos aseguramos el resultado de mantener un cuarto gobierno y esa es la realidad de lo que se viene y yo sé que hay mucha gente que quiere ver esperanza y que nos reclama que no damos una voz de esperanza o una luz al final del túnel me permite interrupción dijo Maquiavelo el hombre comete a menudo el error de no saber poner término a sus esperanzas y eso tú que hablas de la esperanza en este momento frente a esta descripción que nosotros hacemos señores no caigamos en el error que describe Maquiavelo hay que ponerle término a la esperanza con esta clase política perversa con un larrañaga haciendo toda una teatralización con respecto a la situación de inseguridad que él colaboró intensamente en gestar que se benefició con la maquinaria de impunidad dejando inexplicablemente afuera el fiscal Pacheco a camí de las solicitudes de procesamiento en ANCAP sin ninguna explicación lógica y más que nada alentando la elucubración de un pacto no se puede tener esperanza no hay esperanza esa es la situación por lo tanto comerciantes amas de casa señoras de edad tasimetristas gente en general van a seguir muriendo los van a seguir robando todo lo que se diga y todas estas modificaciones porque además la gente cree que el tema es legal y empieza a hablar porque las leyes no señores el tema no es legal el tema no es la diarrea legislativa por más que excreten leyes del chiquero de la guada el problema es fáctico el problema es de hecho el problema es la estructura el problema es la lumpenización el problema es la extranjerización el problema es la colonización el problema es que vienen las corporaciones exoneradas y le metemos la mano en el bolsillo a los uruguayos para financiar para subsidiar a las corporaciones ese es el problema y que todos estos todos estos comprados por los bancos y las corporaciones no se animan a decirlo esa es la realidad no y muchas veces esa inflación legislativa para no usar la expresión que usar que vos este diarrea este también comprende el hecho de que hay que alimentar una parafernalia y hay que crear un negocio paralelo como son de alguna manera todas las estructuras estatales infinitas que están por fuera de la constitución de la constitución misma y además está también esto otro Gustavo la generación del caos la generación de la inseguridad la impunidad para que haya más criminalidad arriba y abajo contribuye también entre otras cosas para que vos tengas la contraoferta la contrademanda que es el control total el control total el totalitarismo y entonces igual que fascismo claro que también es negocio porque vas a preguntarle a Putin a ver a qué empresa rusa o a qué empresa china le vas a tener que comprar nuevos equipamientos nuevas armas nuevos uniformes que también es crear cargos y al crear cargos tú tenés un clientelismo político asegurado ahora se habla de que en esta rendición de cuentas se van a aumentar el número de fiscales parece que el fiscal pidió algo así 120 fiscales más vamos a tener más fiscales que funcionarios de la republicana yo te quería comentar dos elementos que apuntan exactamente a eso que es la reacción totalitaria que son estas dos nuevas instrucciones nosotros hemos venido recurriendo en el caso mío cuando era fiscal y después de ser fiscal incluso nosotros recurrimos en conjunto la número 7 ahora tenemos aquí delante mío la número 8 y la número 9 dos nuevas instrucciones generales todas tienen algo tienen varias cosas en común pero esencialmente bueno a eso vamos al tamaño de alguna de ellas la número 8 tiene cerca de 127 páginas efectivamente acá está reducido porque están hechos en doble fase incluso esta otra es un poquito más corta pero más peligrosa a mi juicio que es la de protección especial para las personas para testigos y víctimas ¿qué tienen en común estas instrucciones? más allá de que son dictadas por el director general y que mentira que son dictadas por ese consejo honorario que lo único que va es a valar y homologar lo que ya está preparado y hecho por la propia fiscalía general y toda la parafarnalia administrativa que tiene el señor fiscal general me acuerdo que tanto la senadora Paisé como la senadora Constanza Moreira en su momento pusieron cuando se discutía el proyecto de ley de la ley 19.483 decían no, no, no queremos que sea el consejo que dicte para sí no es un solo individuo un magistrado único el que dicta bueno eso quedó en un cuento porque acá se reúnen el 17 de mayo y crean el consejo crea estas dos cosas alguien puede creer que el consejo puede crear esto este volumen de información ya no digo ni siquiera de órdenes o de normas o de regulaciones este volumen de información puede ser creado en 15 minutos en el cual se firmaron estos documentos documentos que en el pasado contribuyó a firmarlo el doctor Subía también porque también firman estos documentos ahora creo que es otra fiscal la que comparece este en qué consisten estas dos conjuntos de instrucciones de directivas bueno la primera daría para hablar más tiempo del que vamos a referirnos pero es la instrucción sobre los delitos sexuales es la introducción no es la primera vez hay resoluciones anteriores de la ideología del género la perspectiva como se le dice acá del género como dogma como proselitismo de la fiscalía general el norte de la fiscalía general es adoptado como la ideología de género la perspectiva de género a mí me gusta mucho este simple razonamiento desde cuando un organismo del estado adopta una perspectiva y la adopta por la vía reglamentaria porque si a mí me dicen la ideología de género la introducimos por ley podrá ser constitucional inconstitucional me podrá gustar o no me podrá gustar pero que se introduzca por acto administrativo bueno esto es lo que buscan las instrucciones dar un cheque en blanco para que un órgano como la fiscalía general emita normas y lo dice el propio la propia ley de creación más la 19483 más nuevo código a través de las instrucciones el fiscal general fija diseña dicta y hace cumplir política criminal es decir se transforma en el nuevo legislador le quita porque los legisladores quisieron porque abdicaron no pudiendo abdicar de su poder legislativo y se lo entregan a un organismo de estas características servicio descentralizado del gobierno de turno este bueno esta esta alambicada y extensa este instrucción refiere a ese a ese tema incluso yo quería este hacerte ver algunos de los pasajes a ver si los tengo aquí bien a mano que en los que ingresa las recomendaciones en los que ingresa esta esta instrucción referida a los delitos sexuales y nada menos que a la ideología de género y más nada menos que a la ideología de género es decir con el pretexto de los de combatir los delitos sexuales introduce la ideología de género pero hay que saber de donde procede la ideología ahí está yo a veces creo que yo sé que nos escuchan muchos comunistas verdaderos muchos marxistas leninistas es el nuevo disfraz de muchos de los marxistas leninistas necesitaban una ideología a la que a la que unirse y bueno necesitaban un dogma sustituir un dogma sustituir la lucha de clases por la lucha de sexo exacto para qué para mantener viva la confrontación porque la confrontación que es lo que logra dividir a la masa tenemos una élite cuantitativamente muy pequeña para dominar una masa de 7 mil millones de qué forma se puede hacer la élite dividiendo de la forma que sea posible a la masa ese es el objetivo esa es la teleología la finalidad de la ideología de género es una ideología de la clase dominante para tener dividida a la gran masa de la humanidad entre las recomendaciones que además casi todas las recomendaciones están tomadas de procedencia extranjera de doctrina extranjera de decisiones judiciales extranjeras o sea ni siquiera son de cuño autóctono es parte del coñuelianismo al que hacíamos referencia aquí por ejemplo una de las recomendaciones es la siguiente o pretende ser la siguiente asimismo en la región se observa una tendencia a llevar a juicio solamente aquellos casos en que se considera que existe la certeza de obtener una condena dándole más relevancia a este extremo que a la gravedad de los hechos investigados criterio que es muy cuestionable ya que por ejemplo en los casos de los delitos sexuales por la característica de su comisión nunca constituyen un caso a ser ganado con certeza de esta forma el interés de obrar sobre seguro no ha empujado a la institucionalidad a resolver en forma más adecuada estos delitos que por su naturaleza son distintos al resto es decir la fiscalía no se tiene que manejar dentro de la objetividad dentro de la certeza dentro de la acumulación de pruebas sino que tiene que ir al frente aunque no las tenga y meter presión inocente y meter presión inocente pero con tal de dar satisfacción o ensuciarlo en el camino de tal manera que aunque no vaya condenado ya cumplió su función con ensuciarlo otra recomendación a diferencia de los delitos de otra naturaleza la retractación de la víctima es un hecho esperable que lejos de generar la duda razonable en favor del denunciado refuerza la prueba de la violencia sexual una transformación de los principios de prueba de inocencia exacto se llama perversidad de esto tendríamos que para hablar un buen rato perdón Enrique es la misma perversidad que vemos cuando se pone en una ley derógase y después sale la academia mercenaria adulona la lumpenburguesía de la academia uruguaya a querer decir que derógase no es derogar que derogar es modificar todo ese tipo de perversidades si vos querés te doy una vuelta de tuerca más cuando en realidad la intención también es derogar y aplicar la ley en forma retroactiva o sea es una perversidad a la vuelta 400 veces tan retorcido que para ustedes resulta muy difícil entender todas estas estos repliegues que tiene la intención del legislador la otra instrucción tiene a mi juicio también una gravedad quizás más visible o más cercanamente visible coincide con esas manifestaciones del fiscal general de que tienen un instrumento que no ha sido muy utilizado pero que ahora la fiscalía va a utilizar que es la de la protección de los testigos y la víctima es la instrucción general número 9 ¿en qué consiste esto? Gustavo nosotros tú en especial con muchos años de abogado y bueno salidos los dos de la misma facultad de derecho ¿te acordás que siempre se nos dijo que no era moral que no era leal con la otra parte con el tribunal preparar los testigos lo que habitualmente se dice masajear a los testigos es decir preparar el testimonio de los testigos para cuando tengan que ir ante el juez digan lo correctamente posible para favorecer el interés de la parte a mi me levantaron un acta presumarial por verme en la sala de testigo conversando con un testigo sin saber de que estaba hablando no estaba hablando del caso y sin embargo me levantaron un acta es decir buscaron penalizar claro hay ríos de tintas escritos al respecto sobre una idea que es muy muy aceptable que es la siguiente los testigos no le pertenecen a la parte los testigos le pertenecen al tribunal le pertenecen al juicio ante el tribunal la parte no es dueña de los testigos no administra no puede manipular a los testigos porque los testigos tienen que ser esencialmente imparciales o como dice Wasp uno de los mayores autores españoles de derecho procesal el testigo es un tercero que no tiene que tener ninguna vinculación con la parte esas ideas que parecen de pelogrullo o de sentido común puro como debe ser el derecho no al retorcimiento a ese al que nos referimos sino que tiene que ser sentido natural de las cosas nos lleva a pensar lo siguiente y entonces si a los abogados a las partes se les impide manipular a los testigos preparar a los testigos masajear a los testigos le vamos a permitir eso a la Fiscalía General y la Fiscalía General a través de este programa de testigos se está autoasignando esa función de preparar a los testigos de poco menos que secuestrar adueñarse administrar a los testigos porque además piensenlo de esta manera alguien me podrá decir hoy lo de decir NanoFol coincidía conmigo es imposible un sistema de protección de testigos en uno de los barrios de Pekín en dos manzanas de Pekín como somos nosotros en Pekín si habrá mecanismos de protección de testigos en la China con sus mil y pico de millones de habitantes y con su sistema totalitario y con su sistema totalitario o aún en Estados Unidos vos lo podrás esconder de repente en el otro lado de los estados de Estados Unidos pero ¿qué es lo que busca esto? una promesa una recompensa las normas del viejo código del proceso penal advertían de que no podía haber ni promesas ni amenazas porque eran parte de la distorsión de la prueba pero la promesa yo te protejo yo te cuido yo Estado te cuido te tutelo te cuido te protejo eso sí siempre y cuando vayas a declarar en el sentido que yo quiero que declares el día que no declares en ese sentido te desprotejo te descuido y quedas a merced eso bueno por supuesto que sumado a todo un mecanismo de control de registro y todo eso bueno eso es el avance del totalitarismo eso es el avance de lo que nosotros llamamos el control total que es el propósito final ahora el desequilibrio y la falta de garantía son totales totales ¿con qué va a ir una defensa frente a esa situación? bueno hoy está ocurriendo los famosos testigos ocultos los testigos que no tienen nombre los testigos que no tienen sede de identidad los testigos que no sabemos de dónde vienen que no podemos reinterrogar que no podemos reinterrogar los testigos que no exacto que no sabemos ni siquiera en qué circunstancias están aportando determinados elementos todo eso y ese es el chiste final de mal gusto es en un proceso que nos vendieron como más garantistas efectivamente hay una sentencia que ha sido muy cuestionada pero creo que bien muy bien fundada del doctor Marcos Seijas en ocasión de un homicidio en San Luis que fue que incluso me ilustraba que fue que motivó que el propio Vázquez fuera al lugar pocos días después el juez tiene que sacar una sentencia porque no hay prueba porque la fiscalía no fue capaz de tener la prueba ¿qué pasa? que hoy la fiscalía hace la prueba tres meses después que el tipo está preso no hace como en el viejo y querido código inquisitivo acusatorio la prueba a las 24.48 horas de la persona detenida y entonces la incertidumbre es ¿llegará el fiscal tres meses después con los elementos de prueba? en este caso no pudo llegar con los elementos de prueba para mantener a una persona privada de libertad que todo el mundo sospechaba que era que había cometido con esta con esta connotación final que a veces el oyente distraído puede no entenderla cuando se absuelve una persona nunca más puede volver a ser juzgada por el mismo hecho por el famoso principio de no vicinidad otra de las garantías pero entonces volvemos a lo siguiente ¿esto es casual? ¿o esto es parte de crear recrear ese caos? la perversidad no es casual no correcto la perversidad es deliberada es premeditada es premeditada efectivamente tú sabes que yo me encargué de retuitear mucho en las redes las explicaciones del doctor Marco Seijas que nos consta que es un buen magistrado y yo diría que una gran persona y no le estoy pasando nada no, no, no un hombre estudioso y un hombre muy prudente que es lo que uno a veces aspira es decir el juez que no se zambulle en cualquier cualquier cosa sin un razonamiento previo y el golchefascismo del fraude amplio apoyando a su hombre en la justicia a Jorge Díaz pedía la renuncia de Marco Seijas cuando en realidad la gran falla que estuvo en la Fiscalía General la Fiscalía General es lo peor que le ha pasado al Uruguay no solamente en materia de seguridad fundamentalmente en materia técnica científica y de moralidad de la justicia la Fiscalía General la creación de la Fiscalía General lo que trajo fue la inmoralidad a la justicia uruguaya Gustavo yo te agregaría esto porque yo sé que vos lo has dicho muchas veces le impuso a gente de bien a mucha gente de bien a muchos fiscales como me consta la fiscal que está a cargo de esa causa le impuso la inmoralidad le impuso la incertidumbre le impuso el riesgo porque por algo los fiscales salieron corriendo con su vía a la cabeza a buscar seguros porque sabían que iban a entrar en esta situación de riesgo porque estoy seguro que cuando algunas de estas personas que tienen que ser absueltas porque no hay prueba porque la fiscalía no tuvo la capacidad de llevar esa prueba van a reclamar pecuniariamente y luego ese reclamo pecuniario va a ir al bolsillo del fiscal así lo prometió el fiscal Díaz en ese momento que todo este clima que toda esta situación que estamos viviendo es premeditada no cabe la menor duda amigos y que es lo que enfrentamos enfrentamos el totalitarismo vamos camino hacia la profundización del totalitarismo como que como método de control y de control que de control fundamentalmente político control político en este orden de ideas la reunión que está proponiendo aparentemente una de las propuestas es los allanamientos nocturnos nosotros alguna vez dijimos que en el Uruguay existe en la constitución un mecanismo de excepción regulado que incluso el parlamento lo puede levantar que es el de las medidas prontas de seguridad y que podría establecerse como pérdida de una garantía excepcional por un tiempo en los allanamientos nocturnos pero no como pérdida de garantía para siempre exacto esas cosas increíbles pero lo acompaña pero lo acompaña el exguerrillero Mujica es decir aquellos que buscaban desde la ilegalidad de la criminalidad beneficiarse con estas garantías constitucionales y de hecho se beneficiaron con estas garantías constitucionales ahora en el gobierno interpretando la perversidad de un gobierno que se dice de izquierda pero es un gobierno fascista al servicio de la oligarquía está de acuerdo en la modificación constitucional y en la desprotección del hogar del hogar me acordaba aquel juez y aquella fiscal que quisieron allanar en su vida allanaron en su momento una institución financiera nunca más nunca más nunca más pero nos quedan unos minutitos y para terminar el tema de la perversidad no podemos dejar de lado el tema de la bancarización obligatoria amigos acá tengo el libro un libro viejo verdad de la época del 80 y pico 82-83 estaba escrito por entre los más conocidos actualmente Daniel Olesker Luis Porto Guillermo Pomi ¿de qué habla amigos esto este libro? habla de la compra de carteras ¿y qué fue la compra de carteras? fue la extorsión escuchen bien fue la extorsión reconocida la extorsión reconocida de los bancos privados extranjeros con el Citi a la cabeza para que el gobierno uruguayo se encargara de tomar todos los préstamos incobrables que habían dado sobre estimulado los bancos privados extranjeros y hacerse cargo de esas deudas es decir socializar las pérdidas de estos estafadores extorsionistas que son los banqueros y estos tipos como Olesker como Luis Porto como Guillermo Pomi nos describían en esa época la extorsión porque la extorsión implicaba que como ya habíamos vendido todo el oro estamos hablando de la dictadura militar como ya habíamos vendido todo el oro y no había un mango se necesitaba 172 millones de dólares para seguir funcionando entonces los bancos dijeron para que los organismos internacionales le den los 172 millones de dólares ustedes se tienen que hacer cargo de las pérdidas nuestras y es más una parte de los 172 millones de dólares precisamente iban destinados a hacerse cargo de las pérdidas que habían generado por su política desaprensiva ¿verdad? estos bancos este mecanismo de los banqueros era criticado por estos frenteamplistas y estos frenteamplistas hoy y aquí está la perversidad son los que nos bancarizan obligatoriamente y nos someten a estos extorsionistas en forma obligatoria amigos como dije al comienzo clase política uruguaya clase perversa y cuando un país tiene una clase perversa manejando el gobierno manejando el parlamento cuando a eso le sumamos la politización perversa de los sindicatos es como dijo Maquiavelo el grave error del ser humano es no darse cuenta que la esperanza también tiene término que hay que ponerle término ¿qué es ponerle término a la esperanza? es racionalizar entender el discurso perverso y decírselo no mientan más no sean pervertidos estos no son soluciones las soluciones vienen por otro lado ustedes me dirán ¿por qué lado vienen las soluciones? bueno el lunes que viene vamos a hablar vamos a hablar de las alternativas que dentro de un contexto de opresión pueden tener gobiernos que no se manejen con criterio de perversidad en el en el gobierno vamos entonces este culmina el programa nos encontramos el próximo lunes y vamos a dar entonces ideas de cuáles deberían ser las grandes medidas de cambios estructurales a tomar todo esto y com la